No pensé que era que era un día Y este juego ya no me empezó a faltar Pero en realidad Es que yo me traigo esta partida Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Tú quieres ser mi gana ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Qué te crees que sea una sola elección? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo?